Al margen de interés político creo que hay una demanda social, porque si usted le pregunta a cualquier ciudadano que pasa por la esquina ¿por qué los jueces no pagan ganancias? Cualquier ciudadano, cualquiera sea su filiación política, va a decir, tienen que pagar igual que nosotros. Imagínese lo que se está discutiendo ahora, el empleo de comercio, cualquier trabajador está pagando el impuesto a la ganancia y los jueces no lo pagamos. De por sí, así dicho, es irritativo, no hay ninguna duda. El camarista federal de Córdoba, Luis Rueda, considera que el tema es inconstitucional y deberá resolverlo la Corte Suprema. Sin embargo, cree que la discusión es de otro orden. Y yo creo que el vértice de la discusión ya pasa por principios de equidad social. Acá los jueces tienen que sentarse, representados por la cabeza, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y ver la forma equitativa, sin que sea ser senatorio de una muy buena parte del salario que afectaría su calidad de vida y su independencia, y establecer conforme, por ejemplo, lo que gana un diputado o un senador de la Nación, y lo que tributan ellos, conforme a hacer pautas para hacer un tributo, al que estoy seguro que la inmensa mayoría de los jueces, si es justo y equitativo, no se van a oponer. Estados Unidos tiene una cláusula constitucional de ese tipo, pero ha resuelto hace tiempo que los jueces paguen impuestos. Hace 80 años hubo un principio superior, que era el problema de la quiebra del Estado, y desde entonces los jueces pagan impuestos a la ganancia, y están perfectamente incorporados a su cultura, y además el Estado ha previsto que con eso que gana, tras tributar, va a mantener su independencia y su calidad de vida, dado que se le está vedado a los jueces, ejercer el comercio, asistir a los juegos de hacer con habitualidad, en fin, una cantidad de prohibiciones que tenemos que tienen su razón de ser, en el sentido de que tienen que vivir estrictamente de lo que ganan y no de otra cosa.